Este es la información del 24 de febrero de Tu Voz en nuestras noticias. Hay brote de violencia y omisión de cuidados en relación a menores de edad en Durango, la fiscal afirma que es preocupante. El gobernador del estado reiteró su respeto a la libre manifestación de las mujeres el próximo 9 de marzo. Ejército mexicano decomisa droga en autobuses de pasajeros. Hay siete detenidos. Fue productiva la visita de Andrés Manuel López Obrador a Durango, confirmó el mandatario estatal. Monseñor Faustino Armendariz Jiménez, arzobispo de Durango, celebró sus 15 años de vida episcopal y subrayó que la misión es ir casa por casa. Esta fue la información más importante del día. Ahora usted está informado.